aquí tiene al loro que se acaba de tomar la la gotica de bebida de avena que le he puesto en el tapón y nada pues ya se le ha caído tiene ahí otro tapón abajo el verde mira has visto lo que ha hecho ha sacado la pata para coger el móvil mira lo ahí está con sus dos tapones mira ahora va por arriba venga tíale vamos va a sacarle la sustancia pipí ningún perro la mierda en gorda eh ahí lo tienes míralo mira cómo disfruta mira lo que juega con esto esto es como los críos te ha gastado ahí por comprarle juguetes y al final un tapón le hace más le hace más juego que nada mira cómo está mira lo va a ser parece que sabe que es el protagonista no es como le pasa la lenguica y eso lo disfruta y también juega mira ahí lo tienes bueno pues nada venga cortamos ya proyectaremos en otro momento nuevas noticias voy a repetir la lectura ahora a ver si lo explican detectors no es correcta nunca es de ninguna oportunidad no tampoco es que no era sabes obede septiembre salud lowering rate decir bis estar